En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Del próximo 28 al 30 de noviembre, el INSEP llevará a cabo el 25 Encuentro Nacional de Investigación Educativa con el tema las reformas al artículo tercero constitucional, donde a través de conferencias, talleres, mesas de trabajo y de debate, especialistas en el tema de la educación expondrán sus opiniones respecto al tema. Lo que estamos generando nosotros es el espacio en donde pueda darse, generarse la información que nos permita entonces sí tener elementos de juicio para poder discernir sobre las situaciones positivas, negativas y más allá de que sean positivas o negativas, los impactos que tiene la aplicación de la normatividad en los nuevos contextos. Este encuentro será un espacio para todas las opiniones, donde participarán personalidades como María Esther Aguirre de la UNAM, Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la CENTE, o Eric Avilés Martínez de Mexicanos Primero AC. Es decir, todas las voces tendrán presencia, destacó Maribel Granados. Decidimos generar el escenario para abordarlo de manera abierta, objetiva e imparcial, a efecto de que todas las voces tengan presencia en la justa dimensión de la diversidad de conocimiento, pensamiento y reflexión. Se espera que las voces de este encuentro sean reseñadas y entregadas en una memoria al máximo órgano de educación en el Estado y el país. Queremos generar el espacio para que las expresiones hablen y nosotros estar atentos a escuchar. Aún en lo personal no podemos, por ejemplo, emitir juicios sobre las bondades o los defectos que tienen las normas hasta que no estemos perfectamente enteradas de ello. La inauguración será el próximo jueves 28 en Expo Eventos Alameda y el costo de todo el evento será de 600 pesos. Para más información se puede recurrir a la página www.incep.edu.mx Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez